i y muy buenas compañeros que está bienvenido a una nueva serie bienvenidos nuevo les play y esta vez le toca al de las guardián al esperadísimo de las guardián vamos a ver cómo cómo va el juego la verdad que yo le tengo ganas si una espera bastante larga y vamos a ver vamos a ver qué nos depara este título la verdad que tengo muchas ganas porque fui súper fan del shadow of colossus no fue y lo sigo siendo un juego que me encanta deciros que este es el último juego que jugaremos este año en lo que queda de año o no qué guay qué guay tío la musiquilla ya me encanta qué guay tío qué guay tío qué guay tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto qué quiere que haga esto? ¡Venga, hombre! ¡Déjame jugar ya! ¡Jate de mierda, hombre! Deciros que si veo que os gusta la serie y tiene apoyo y eso... ...al igual me lo pienso y os traigo el Shadow House Colossus. Es un juego que... ...no lo he subido por falta de tiempo. Y porque ya tiene sus añitos. Me encantan los subtítulos. Grandes, como tiene que ser, sí señor. Y lo dicho, si veo que tiene apoyo y os gusta el juego... ...estaría dispuesto a traeros el Shadow House Colossus. Y si veo que tuviese apoyo el Shadow House Colossus... ...también no me importaría traeros el Icon. Tendríamos la trilogía. ¡Gracias! 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 ¡Eso son tatuajes, niña! Menuda cogorza pillaría. ¡Se ha despertado tu tatuado! ¡Qué guay, tío! Con esto me agacho. A ver, me voy a acercar al bicho. ¡Supujones con mi amigo! ¡Anda, me han pegado en empujones, tío! ¡Me pegan empujones! ¡Pero cabrón! ¡Está dolorida! Mira, te piso el rabo, vale. Bueno, pues nos retiraremos. ¿Qué te pasa, Tricor? Se llama Tricor, bicho. ¡Venga, hombre, niña! ¡Baja! A ver si me deja ayudarlo. ¡Hostia! ¡Qué talegazo me ha dado! Vaya forma de agradecerme que le quita la lanza. ¡Vaya! Se me ha pegado el valla de la lidia en el Skyrim, macho. Por cierto, si sois nuevos en el canal y estáis viendo el juego, recuerdo que estamos subiendo el Final Fantasy XV, el Skyrim, el World Online. Tenemos Telita en el canal, Telita de la Buena. A parte de los muchos juegos ya que tenemos en las listas de reproducciones, no está de más nunca echado un vistazo. Siempre podéis encontrar juegos que os interesen. A ver, que la bestia tiene hambre, pues como no me coma a mí, no sé. Me recuerda mucho a Lico, tío, la forma de hablar del niño. A ver si quiere comerse un barriguit. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Mucho! No, come Tomate Ah vale ¿Quieres más? Uy, uy, uy Uy, aliento, eh ¿Quieres más? Bueno, venga, va Ya te llevo, man Venga, alejó Suelta, ahí Venga, come Ya está, ya somos amigos Me va a pegar un hocicazo Otra vez Cabrón A ver, vamos a ver Si hay algo por aquí Hay una palanca ahí Pero no sé yo si Ojo, después sí que come El bicho Venga, hombre, come ¿Qué pasa? Me pegará un hocicazo A ver, hola Anda Ahora no, ya se ha hecho mi amigo Otra lanza, a ver, ¿dónde está la otra lanza? Ahí Oye Qué maleducado Qué eres Rico Suscríbete Hala Suscríbete La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me está oliendo, es como mi perro tío Mi amigo, oye Mira como un Shaduos Colosos, tío Mira como un Shaduos 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 Uy, uy Mira como un Shaduos Mira como un Shaduos Uy, uy Mira como un Shaduos 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Es esta sala? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Algo habrá que haces con esto? ¿Algo habrá que haces con esto? Que a lo mejor no es aquí ¿Y el niño este no tiene nombre? El bicho se llama Trico A ver, ¿qué pasa? ¿Algo habrá que haces con esto? ¿Algo habrá que haces con esto? ¿Algo habrá que haces con esto? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿por qué me trae aquí? ¿Qué ha pasado 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 aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? 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 ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Venga! ¡Salta! ¡Qué guay! ¿Lo podemos tocar aquí y todo? Nada, que no quiere... no salta Si me tiro yo me voy a matar, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Dios, hombre! Esto es lo que quiero, que lo rampas esto. Parece que me va a dar a mí. Me voy a poner aquí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Nos tiramos? Vamos a tirarnos. Vaya forma de nadar más rara, tío. Vaya forma de nadar más rara. Qué guay, tío. ¿Qué guay? Vaya forma de nadar más rara. A ver, será por aquí. Vaya forma de nadar más rara. 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 No, hombre, niño. ¿Qué haces? Vaya forma de nadar más rara. Vaya forma de nadar más rara. Vaya forma de nadar más rara. ¿Qué? ¿Qué estás pensando ahora, eh? Mira, mira Toma ya ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al bicho? ¿Qué pasa al bicho? ¿Qué pasa al bicho? ¿Qué pasa al bicho? ¿Cómo comen? ¿Qué pasa al bicho? ¿Onda? ¿Qué cabrón? Me ha tirado ¿Qué cabrón? Sí, ¿lo deja ahí al bicho? ¿Qué cabrón? No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Aori, Inic! ¡Aori, Inic! El Tierra de la LAS 2, el Castacaru y el Nóquia y el Roku 2. El Tierra de la Liga 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 de la Liga. Que guay de here. ¡Suscríbete al canal! Me encanta ¡Está quieto, hombre! ¡No me tire! ¡Eh! ¡Quito ahí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué peligro tiene subir ya a la cabeza del bicho este macho! Vale, por aquí no hay nada... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿El escudo este aquí no funciona o qué? De ahí hemos salido... ¡Ah! 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 Vale, viste... Ven aquí... ¡Eh, estate quieto, eh! No te muevas ahí... ¡No! Mira para allá, él. Estás ahí quieto, hombre. Estás ahí quieto, hombre, déjame usar el escudo. ¡No! 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 ¡Que no se! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto por qué está aquí? No tiene sentido ¡Vamos! ¡Coño! ¿Y no podía hacer eso estando yo encima tuya? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!